En sus mañanas la cocina de portadas con Ángel Lozano y Ángel Lozano Junior, muy bien acompañado. Muy bien. ¿Cómo están ustedes muchachos? Buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué piensas tú de los Mister Ángel? No, yo no. Nada. Bueno, yo les deseo mucho éxito, mucha suerte en esta nueva etapa, que por supuesto son muchachos que vienen del interior del país. Claro que sí. Que han hecho sacrificios para llegar hasta donde están y que bueno, ojalá se les cumpla el sueño de poder participar en el Mister Venezuela 2016. ¿Qué año que fue que participaste tú Ángel? Yo hace tiempo ya. Hace algún tiempo. Perdí un poquito las condiciones. Perdí las condiciones. Ángel Lozano, cuéntanos qué vamos a hacer hoy en la receta. Bueno, mire, hoy tenemos una receta que por cierto, me la mandó una amiga que está cumpliendo año hoy. ¿Hacía la cosa? Sí, Johanna, Johanna, amiga del Capitán también. De ahí en Maracay, en Caguas. Un gran abrazo y feliz cumpleaños. ¡Saludos a Johanna! Muy bien, seguro que sí. Un besito pelón. Bueno, hoy tenemos algo bien sabroso. Y en este caso, fíjate que está haciendo Angelito, que está pasando unas ruedas de piña, que le hemos puesto un poquito de azúcar y le estamos pasando por harina de galleta. Primero por clara de huevo batida y después harina de galleta. La compactamos bien para que después queden las frituras bien hechas, ¿ok? Vamos a compactarla bien. Y aparte, hacemos unas perlitas de melón. Ok. Que lo sacamos con ayuda de este aparatico que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es sacar esas perlitas para después ponerle un poquito de jugo de limón y reservarla, ¿verdad? Entonces, esto lo hice con un... Amigos, ahí en pantalla tienen los ingredientes para que tomen nota mientras nosotros seguimos... Fíjate, con este aparatico lo hacemos así, ¿verdad? Y vamos sacando para hacer una decoración. Yo lo llené, lo puse con miel para después empezar a hacer el plato. Aquí tenemos un poquito de aceite bien caliente para ir friendo una a una las ruedas de piña. Las vamos a presentar con esto, con miel, las perlitas de melón y un poquito de hierbabuena y un sirop de limón. Mira, pero la verdad es que me llama mucho la atención esta presentación, ¿no? Porque son frituritas de piña, algo muy atípico, algo muy... Efectivamente. Toco común. Después si queremos, cuando ya se fríen, podemos ponerle un poquito de azúcar por encima y también lo presentamos así en esa forma. A mí me parece bien bonito, es una forma distinta. Podemos también poner un poquito de mango, también. Ah, mango también lo podemos utilizar. Claro, claro. En este caso me gusta esto que es ácida, ¿verdad? La piña y es el contraste de estos sabores. ¿Qué estabas haciendo tú cuando se te ocurrió hacer esto, chicas? No sé. ¿De qué estabas pensando? ¿Sabes qué? Una de las cosas que me pasa es que uno a veces soñando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y a veces me dicen, Angelito, bueno, pero es la hora, es la noche y no he pensado nada para el día siguiente. Así es la cosa. Y entonces, bueno, es así. Cuando se levantan al final dicen, vamos a hacer esto. Ahí se metamos en el otro minuto. Menos mal que tenemos un mercadito que abre temprano. Bueno, muy temprano, la verdad. Pero bueno, eso es parte de la creatividad de la cocina para que sigan inventando y reinventándose. Amigos, los invito a que visiten www.benevision.com, sección portadas. Y ahí tienen todos los detalles para que hagan estas recetas, todas las que les hemos dado esta semana, ¿ok? De momento vamos a hacer una pausa acá en la cocina, mientras esto se sigue preparando para irnos con Henry y Osmariel. Adelante, chicos. Concéntra, concéntrate aquí. ¿Dónde? ¿La fuerza dónde? Aquí, aquí, 15 ruedas de piña. Ok, dale. Bueno, qué sacrificio, señores, ¿no? Ah, y si quiero tonificar ambas partes, le doy con dos. Efectivamente. Verás cómo va a reforzar mucho delante de la razón. Vamos a reforzar. Tú sabes que Osmariel, Kerly, Mariela, siempre te dan abrazos cada vez que dan el pase a la cocina para que tú les guardes una porción. Yo no me voy a quedar atrás y todo el equipo me apoya. ¡Un abracito para Ángel! Mira, Ángel, bueno, ya veo que esto está bastante adelantado. Sí, claro. ¿Qué nos falta por hacer? No, porque ya en realidad es que es muy sencilla, ¿no? Entonces, la receta lo que hicimos fue agarrar, en este caso, lo que tenemos es el rebozado, que es clara de huevo, un poquito ligeramente batida. Y después, lo que hacemos es pasarla por harina de galleta, que podemos mezclar si queremos con pan rallado. Esto es mi buena nota. Y lo que hacemos es freírla en aceite que esté bien caliente para que no absorba tanto la cantidad de grasa, en ese caso. Y lo que hacemos después, pues fíjate, un melón, lo hemos decorado, lleva miel en el quesería la mezcla. Después tenemos unas perlitas de melón que pasamos por jugo de limón, porque estamos en el ácido a la semana. Dándole ese toquecito final. Yo creo que eso es parte del secreto de esta receta, ¿no? Ese toquecito de limón. Justamente estamos viendo en pantalla la receta para que no pierdan detalles y tomen nota de todo. Así es, me gusta decorarlo con un poquito de hierbabuena y al final un poquito de azúcar por encima de las ruedas, las ruedas de piña, que ya, bueno, esto es un plato delicioso, bien sabroso. Y es una forma saludable también de comer, ¿no? Un poquito de jarabe de limón, que me gusta. A pesar de que tiene la fritura, podemos engañar un poco al cerebro pensando que son arepitas completamente arepitas. Así es, eso dijo María Legarro y dijo, ay, pero esto no es arepa. Ah, no, no es arepa, es piña. Es piña. Y bueno, este plato que me gustaría dedicarse a mi amiga Joana, que me cedió esta receta. Perfecto. Y bueno, para ver que, ya sabes, con todo el cariño del capi, ¿no? Así es, porque también a través de nuestras cuentas en las redes sociales, nuestros seguidores envían también sugerencias para la receta. No, yo, además es que nosotros vamos, tanto Ángel como Angelito como yo, y nos dice, oye, pues podemos hacer esto, o qué te parece si hacemos comida, no sé, cualquier otra cosa, de microondas, por ejemplo. Nosotros vamos a ir para que ustedes en casa tomen buena nota, ir cambiando cada semana y haciendo esas cosas que a usted tanto le gustan. Sabes que nosotros nos sentimos privilegiados porque chef hay muchos, pero un ángel en la cocina solo lo tiene por tanto. Ahora sí, abrazo. Me quedó bueno, ¿no? Ahora sí, esto se dice un abrazo, señores. A través de nuestra página www.benevision.com, en la sección portadas, pueden revisar detalladamente cada paso de esta receta, y no solamente leerlo, también ver el video y toda la preparación. Mientras nosotros...